Hola, bienvenidos a Amscott. Hola. Mija, ¿puedo usar la MasterCard prepagada por Amscott? En cualquier sitio que acepte débito de MasterCard, incluso por Internet. Además, usted puede mantener un registro de los casos con alertas de saldo diario y alertas de compras que le llegan directamente a tu teléfono celular. Sí, a mi teléfono celular. No hay facturas mensuales, cargos de intereses, ni revisión del crédito. ¿De qué preocuparse? Deme dos. Para comenzar o empezar de nuevo, ofrecemos la MasterCard prepagada de Amscott.